¿Qué es el objeto más extraño, doctor, que usted se ha encontrado en algún tipo de endoscopía? O sea, ya... Mi verga. No, perdón, pero... No, no, no. Oye, brother. Pero aparte, no sabemos el paciente. O sea, ¿qué tal si el paciente... O sea, dije mi verga, no la de usted, señor. ¿Qué tal si el paciente... Ahí está el pene de Escalante. Sin revelar, porque hay que cuidar el anonimato de estos pacientes... Por supuesto. ...sin decir el nombre de esta persona. No, y obviamente... ¿Qué había en su organismo, doctor? Verás, me han llegado, me han llegado... Sobre todo, más que los objetos, las historias de cómo llegaron esos objetos... Ajá. Eh... Pueden ser tan elaboradas que se disfrutan al momento de... De que te las cuenta el paciente como... Ajá. No, pues, llegaron tres sujetos, me asaltaron. Me quitaron mi cartera, mi celular... Pero entre dos me agarraron y uno me metió este... este dildo, ¿no? Y es como... ¡Wow! 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 ¿Pero qué era? ¿Era un dildo muy grande? Muy grande. ¿Como de qué tamaño? Muy grande, muy oscuro. Podrías hacer... Muy oscuro. Pero ya estaba adentro. O estaba... O sea, ni siquiera estaba... Ya estaba adentro. Ya estaba adentro. O sea, no había de dónde agarrarlo para sacarlo. Estaba adentro, lo intentó sacar por dos días. ¡Wow! Llegó al hospital. Historias en las que... Muy panista la historia citando a Juan Carlos Escalante. Así como... Esto es culpa de las instituciones. Pues sí, es un problema de educación. La... la... la inseguridad es responsable que tenga yo este dildo de 30 centímetros en mi recto. Es que es falta de educación porque lo que supongo que pasa es que el esfínter es como la... la escotilla, ¿no? Entonces, una vez que cruzas el esfínter, se cierra el esfínter y ya no puede dejar salir como dejó entrar, ¿no? Como... Bueno, es... No solo el esfínter, las paredes del intestino... Empujan hacia adentro. Si colapsan hacia el objeto... Se cancea todo. Se hace un vacío. Se realiza... Se hace un vacío y... ¿Y qué tienes que hacer? Meter agua y hacer como... Meter aire. Con una... Así. A ver, sí, sí. Soplar por la boca. Así como... Tranquilo, doctor Paco. No, yo no soy el doctor Paco. Es un buen consejo. Es un buen consejo. Si acaso, en algún momento, a cualquiera de nosotros, a cualquiera de las personas en casita que nos están escuchando, se le queda algo... Sobre todo un dildo gigante. Se meten algo por el culo y se les queda ahí dentro, ¿qué hay que hacer? Inmediatamente. Ok. No pujar. Wow. No intentar... Si ya está adentro, si ya está en un punto, se siente el punto de no retorno. Sí. O sea, si ya la cagaste, ya la cagaste. No lo vas a cagar. No lo metan más. Ya no lo metan más. Exacto. No os va a salir. Ok. O sea... O sea, ocurre que la gente lo mete más sin querer. Sí. Y hay diferentes formas de retirarlo, ya sea en una sala de urgencias, con adecuado lubricante y... Y una relajación. Ok. O ya vía cirugía. ¿Cómo vía cirugía? Haciendo mucho. Realizar una instrucción abdominal y sacarlo. Ah, qué culero. Pero eso es como la última. O sea, una cirugía... ¿Te abren el abdomen por el frente? Ajá. Sí, vámonos. Y se abre el intestino y por ahí ya se saca. Me imagino que... O sea, cuando se te queda atorado algo en el culo, es un poco como cuando tapas un baño y quieres resolverlo y lo terminas tapando más. Claro. Sí, porque pasa a las 3 de la mañana y estás como... Y no le quieres decir a nadie. Ya te inyectaste heroína y cocaína. No, 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 no vas a ver con el cepillo de dientes y le empiezas a picar y se va el cepillo y se tapa más. Es como... Porque yo me imagino que un dildo ha de tener como... Si es como que una... Una... Como... Como... Como arito para jalarle, ¿no? O sea, tiene cuerda para regresarlo. Sí, exacto, ¿no? Bueno, deberían. Sí, ¿no? Amigos en casa, por favor, este, chequen eso antes. Pero si es el vacío, pues nada más estás jalándote las tripas hacia afuera, ¿no? Que te puede hacer un daño más grande. Y al momento de jalar, al soltarlo, retrae y el vacío vuelve a hacer un... Un efecto de ficción y... O sea, te puedes voltear el calcetín. The only way is up, ¿eh? O sea, si te ocurre, lo primero que hay que hacer es ir con tu médico. Así es. E inventarle una historia de que te asaltaron. Primero, elaborar una historia. Así fue a su número uno. Que yo le diría al doctor, no pregunte, sáquelo. O sea... Claro, también. También tú, ¿por qué estás preguntando? Es un clásico, el... El estaba en el baño... Ajá. Y me caí. Y me encontré el desodorante. O sea, se atravesó. Pero a usted le ha tocado... O sea, ¿le ha tocado algo que no sea un juguete sexual dentro del ano de un paciente? Un desodorante. El desodorante. ¿De verdad el desodorante? Pepino. Pepinos, desodorantes. Este... Ok. O sea, estos... ¡Wow! O sea, es que esto... Este es el mundo fantasma que... Un vaso. Un vaso. Un vaso, güey. Estos. ¡Ah! ¡Wow! ¿De vidrio? Sí. Un vaso. Y estos son... Estos se aguantan ahí en la cavidad anal. Pero de repente hay unos delgaditos. Y metido, pues, del fondo primero, ¿no? O sea... Metido, sí. En la boquilla estaba hacia adentro. Entonces, el efecto que hizo del vacío... Pues ya, no permitió que saliera. Al momento de intentarlo retirar, empieza a tronar el vaso. Se va a romper. ¡Ay! ¡Ay! No, no, doctor. No. Vámonos a quirófano. ¡Ay! ¡Wow! Necesitamos un familiar, alguien que firme. Llega la esposa. ¡Qué horrible! Llega la esposa. No, pues, ¿por qué está aquí? Pues... Tiene que hablar con su esposo. No, él nos dijo, ¿no? Que, pues, se fue de fiesta con sus amigos. Se puso muy mal. Al parecer son muy pesados sus amigos. Y despertó con un dolor. ¡Ay! ¿Qué fue lo último que escuchó antes de desmayarse? ¡Va, suena el ano! ¡Va, suena el ano! ¡Va, suena el ano! No, lo peor fue la esposa. La respuesta de la esposa. ¡Ay, no! ¡Puede ser otra vez! ¡Ay! Es que esos amigos... ¡Ay, le he dicho que de plástico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!